Según la leyenda, el Monasterio de Piedra fue el primer lugar de Europa en el que se cocinó cacao. En el siglo XVI, un monje de Sabadía acompañó a Hernán Cortés en su viaje por América y regresó con la receta. Este año se cumplen 800 desde que entraron los primeros monjes distercienses. El Monasterio de Piedra es el segundo monumento más visitado de todo Aragón y desde hace años se restauran sus instalaciones, algunas centenarias. Los últimos trabajos se han desarrollado en la Iglesia Laura Zorzano. Han recuperado elementos que estaban muy deteriorados, han descubierto otros que estaban ocultos y sobre todo han devuelto el esplendor a la piedra y a la pintura. Han actuado en dos partes, en la capilla y en el altar y todavía quedará la cripta. Es una reforma más porque el Monasterio de Piedra lleva varios años inmerso en un proceso de restauración intermitente. Al altar mayor, el paso de los años, le habían puesto añadidos que desvirtuaban su imagen. Ahí han intervenido. Y al indagar en las capas, tras un muro hallaron esta hornacina. También han actuado en la capilla de San Inocencio. Se encontraba con muchos problemas de tipo estructural fundamentalmente. Multitud de grietas, que hubo necesidad de coserlas. Y sobre todo, lo fundamental es la recuperación de la policromía. Para mejorar los accesos a este lugar, el gobierno de Aragón va a invertir 3 millones de euros. Dicen que será una de las actuaciones en carreteras más importantes de la legislatura. Aprovechando el patrimonio cultural de la comunidad, vamos a ir haciendo poco a poco que el turismo sea uno de los sectores de desarrollo económico más importantes desde el punto de vista no solo del prestigio que la comunidad tiene que ir adquiriendo en el exterior, sino también desde el punto de vista de algo que tanto nos preocupa a todos, que es el problema de la despoblación. También para la Diputación de Zaragoza, el monasterio es un buen ejemplo de cómo dinamizar el medio rural. La renovación del Museo del Vino, de la denominación de origen de Calatayud, que está ubicado entre estos muros, y que también vamos a invertir 70.000 euros. Es decir, en definitiva, el monasterio de Piedra es un ejemplo de desarrollo rural sostenible. Y a la oferta se suma una exposición temporal, con obras de arte y objetos que han recopilado, que un día estuvieron en el monasterio, pero con la desamortización acabaron repartidos por la comarca. Es la cascada La Caprichosa, uno de los enclaves más icónicos del Parque Natural del Monasterio. Un paisaje dibujado por el río Piedra, con saltos, grutas y lagos, que crean un oasis que sobrecoge al visitante. La otra vez me gustó todo, ahora estamos aquí al principio, pero lo que más me encanta es el agua, ver caer el agua así. Para mí es la vida. El aire que se respira, la naturaleza que hay, el agua, por supuesto. Todo es súper bonito, todo nos encanta. En este entorno se establecieron los monjes cistercienses hace 800 años y fundaron el monasterio. Ocho siglos de historia que hacen de él un verdadero tesoro. Muchos estilos, muchos periodos, y esencialmente los dos más importantes son el gótico y el barroco. Y una de las abadías cistercienses mejor conservadas. Porque al transformarse en hotel en el siglo XIX, eso ha preservado el edificio de la degradación y del deterioro. Los monjes abandonaron el templo tras la última desamortización del siglo XIX. Entonces comenzó su transformación hasta convertirse en un atractivo turístico que cada año atrae a más visitantes. En 2018 esperan superar los casi 300.000 que recibieron el año pasado.